No es que ellos canten, es que ellos son matadores willingly bling 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 Este es Guilléa de En Verdad ahora, esto si es hasta abajo que se suelte Cuando tu te sueltas y el sabor yo me fondo Deja que la nota se te suba, porque el pato que tengo unos pili que son hechos panes cuba, bebiendo rondo chico jugo e uva, prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñejo en Guatauva. Guatauva, pa' que lo baila esta tu abuela, pa' que lo baila y lo culé, pa' que lo baila y lo culé, en la espada, pa' que lo baila y lo culé, en la espada, bebiendo rondo chico jugo e uva, prende el radio pa' que escuche lo nuevo de Ñejo en Guatauva. Guatauva, pa' que te voy a hacer por detras, suva, ahora con el triple baila queomá, guatauva que te voy a hacer por detras, cuando cristiangel empiecen a montar con el guatauva, pa' que te voy a hacer por detras, suva, ahora con el triple baila queomá. Tra, 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 cuando crecía ángel empiecen a vomitar con el Tra, 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 tra Que no saben dónde están las guerras, yo la busco para darle de esto, ahora sí que se formó el tripeo, con el guatataca, guatataca toma toma. Que no saben dónde están las guerras, yo la busco para darle de esto, ahora sí que se formó el tripeo, con el guatataca, guatataca toma toma. Dij ajuste, apenas que se fué. Báile lo válido tu rey, que se suelte